en Superdrogas Líder. Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando esas toallas húmedas. El Ejército Nacional realizó una importante actividad lúdica en el Estadio Salustio Reyes Caicedo de Pradera, con los diferentes jardines infantiles, que le permiten un espacio de felicidad a estos niños que son la comunidad más necesitada de Pradera. La Fuerza de Tarea Apolo con la Brigada Móvil 28 está apoyando toda esta clase de eventos con una compañía de operaciones psicológicas y de acción integral con el objetivo de traer algunas actividades lúdicas, payasos, mimos, títeres y algún equipo de recreacionistas que le permitan un espacio de felicidad a estos niños que son de las comunidades más necesitadas de Pradera. El Ejército es el amigo de la población civil, es el amigo de los niños. El Ejército, la razón de ser de nosotros, es la población civil, son ustedes. Por lo tanto, no hay ningún esfuerzo. Lo hacemos con el mayor gusto, con el corazón, poder traerle a estos niños un espacio de felicidad, de tranquilidad, porque ellos representan el futuro de esta sociedad de Pradera. Por lo tanto, siempre vamos a estar comprometidos y así mismo hemos adelantado diferentes actividades como Cine al Parque, hemos traído algunos shows aquí al Parque Central de Pradera, acompañando a la población civil en darles un espacio de tranquilidad y felicidad.